hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rinoceros bienvenidos a reino designer el día de hoy vamos a ver un comando ya un poquito más interesante los dos tres anteriores fueron de rey pero y reyes básicos rey circular y rey lineal y rey cuadrada en esta ocasión vamos a ver un comando yo le llamo el rey a long surface pero nada más es el rey surface no recuerdo si inversiones anteriores de ritmo se llama y rey a long surface pero ahorita lo vamos a checar antes de comenzar quiero comentarte si te agrada este tipo de vídeos suscríbete activa la campanita y si quieres apoyar al canal puedes dejar alguno de los anuncios que te van a estar apareciendo y vamos a comenzar para qué te sirve este vídeo para qué te sirve este comando primero este comando lo que va a hacer es que a través de la superficie sin importar su complejidad aquí tiene un poco de doble curvatura aunque no es súper complicado si tenemos algún elemento este elemento puede ser un punto puede ser un vector puede ser una malla puede ser un sólido superficie por superficie un bloque lo que tú quieras lo que vamos a hacer es que esto se repita a lo largo de toda esta superficie el número de veces que nosotros quiéramos de una manera equidistante espero que aquí en la edición te esté dejando un objeto este objeto lo vamos a modelar muy pronto y lo tengo en mano para que veas un ejemplo de donde se puede utilizar esto no y bueno vamos a comenzar vamos a tener todo desactivado tenemos aquí mi comando de irray con surface pero nada más el comando si lo quieres poner el guión bajo y ray frs aquí está de hecho me dice seleccionar los objetos para repetir este voy a dar un ente ahora me dice seleccionar un punto base un punto base a partir donde se va a estar repitiendo mi objeto mi objeto ya lo tengo ahí bien centrado pero voy a elegir aquí nada más en aquí o fin no ubicarlo bien y ahí está existe una referencia esta referencia va a ser un lado vamos a llamarlo a un lado y vamos a ponerlo acá y luego me dice selecciona una superficie es el base eso es por si esto es una arista y hay una superficie de este lado hacia la izquierda y otra hacia abajo o hacia la derecha no yo quiero que se repitan aquí ya lo ha identificado incluso cuál es la dirección dice el número de elementos en un en un vamos a poner de cómo se pueden cambiar pero voy a poner 5 acepto y ahora me dice nube ya lo he dicho muchas veces pero cada vez que tú veas y v es igual a x y y o alto y esto con respecto a la vista en la cual estés trabajando porque es diferente si lo ves en frontal en perspectiva x para que se vea la diferencia en v le voy a poner tres y voy a poner un enter y por el momento se ve de esta manera tenemos cinco repeticiones por tres pero si tú no estás conforme con esto o que de hecho ya deberías de saber cuántas repeticiones tiene tu objeto pero si estás en un tipo de texturizado ejemplo en esta imagen que les puse no es lo mismo que tú digas a mira lo voy a hacer plano y en render sale este con un cómo se llama con un displacement no se puede que en render salga con un displacement pero actual de producción no le vas a decir en el render ya sale si en producción esto se tiene que modelar porque se tiene que modelar entonces yo puedo dibujar uno de los cuadritos y repetirlo ya que le voy a poner no sé 8 por 8 vamos a ver 8 por 8 quiero aceptar que no importa la complejidad de esto no ya cuando esté satisfecho voy a dar un enter y vean lo que me acaba de suceder voy a dar control z el comando en español debe de ser voy a poner aquí escrito el comando en español lo que hace es que mi computadora o mi ritmo está en inglés pero debe ser matriz en superficie o matriz a lo largo de superficie lo voy a poner por aquí chequen aquí lo estoy poniendo entonces ese va a ser el comando en español ya vimos lo que es el icono y lo voy a utilizar una vez más no esta vez por por comando que sería y rey ese rey me faltó la y srf voy a seleccionar mi objeto y un enter voy a punto base en este caso lo voy a poner por acá está exactamente lo mismo realmente yo puedo acomodar ahí el número de elementos que yo quiera seleccionar la superficie pues está y el número de elementos en un voy a poner tres por cinco entonces aquí tendría mis tres por cinco elementos también depende mucho de cómo te lea tu superficie si te lo real si te la lee perdón al revés como nada más en vez de tres por cinco pones cinco por tres no esto depende mucho de la complejidad de tu superficie de cómo le está interpretando rino incluso me ha tocado en alguna que otra ocasión tener hacer cuando haga clases hacer cosas con planos con los mismos comandos y por alguno por otro detallito cuando yo aplicaba un comando y mi alumno aplicaba el mismo comando lo leía a la superficie al revés pero o sea tú puedes aquí este modificar el número de elementos fíjense que cuando yo acepto incluso sin aceptar o sea van a estar referenciadas no están colocadas ahí este en donde sea que tengo un elemento de más chiquen que aquí están referenciados mis objetos sean ninguno está como perdido aunque la superficie es un poquito irregular van tomando la forma de la superficie y bueno hasta aquí lo que este vídeo espero que te haya gustado si fue así recuerda suscríbete activa la campanita y si quieres apoyar al canal puedes dejar alguno de los anuncios y esto me ayuda pero bastante bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es piller murvina diseñadores industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego